hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo en el canal de snifferlabs soy jose moruno cadima creador del proyecto snifferlabs.com el día de hoy vamos a hablar sobre un plugin que nos va a permitir trabajar con canvas generar un mapa conceptual de forma rápida sencilla como te recuerdas en anteriores vídeos hemos trabajado con canvas hemos explicado cómo generar uno y cómo relacionar toda esa lista de reproducción te va a aparecer en la parte derecha quieres ver cómo vamos a trabajar con este plugin quédate en este vídeo que en un momento comenzamos lo que necesitamos es tener instalado brad que nos ayuda a instalar plugins que aún no forman parte dentro de lo que llegan a ser los plugins de obsidia entonces una vez que ya lo tengas instalado vamos a dirigirnos al proyecto el cual es obsidian canvas mug con obsidias canvas mug es con lo que vamos a trabajar el creador es philliex 343 y él nos permite nos brinda esta opción para trabajar tiene algunos algunas formas de uso y en este vídeo vamos a tratar de explicarlo y muchas cosas que quieren que quieren mejorar integración con data view poder configurar un mayor detalle pero eso lo vamos a ver conforme vaya creciendo el proyecto muy posiblemente cuando estés viendo este vídeo el plugin ya forme parte de la tienda de plugins de obsidia en caso de que no esté repito utilizamos brad como hacemos la instalación después de que ya tengas instalado brad escribimos control p y dentro del control p escribimos ad beta plugin y cuando estemos con ad beta plugin tenemos que adicionar ese enlace completo y te aparece en la parte inferior del vídeo cuando ya lo tengamos escribimos ad plugin tenemos que esperar un momento y nos aparecerá esta opción con esta opción vamos a proceder a venirnos en la parte de nuestros settings buscamos en la parte de community plugins y escribimos acá brad y nos venimos a las configuraciones y en las configuraciones veremos que acá está instalado obsidian canvas moque entonces la forma que nosotros lo habilitemos es viniendo en community plugins y escribimos canvas y tendremos acá lo que es obsidian canvas moque esto lo marcamos y tenemos y habilitado el plugin entonces nos dirigimos a la parte de opciones acá vamos a poder configurar todo lo relacionado a cómo nos va a poder visualizar nuestro canvas de qué manera va a estar organizado y cómo nosotros podemos utilizarlo esto depende más de todo de tus gustos y de la configuración que tú desees para esta prueba voy a generar una tabla de contenidos del podcast del podcast del cerebrante que por cierto por ahora sólo tenemos un episodio publicado y el resto están por salir en los próximos días yo regularmente cuando quiero extraer y ahora te voy a mostrar un listado para armar un mapa una tabla de contenido o map of content mapa de contenidos que lo llaman actualmente utilizo dataview voy a llamar list from el directorio de donde quiero que llame en específico y está la ruta completa para llegar al de podcast y una vez que llego a esta ruta completa ya tengo el listado ahora con esto genero armo en una nueva nota y tengo mi listado en específico y de esta manera ya cuento con mi con mis referencias para las notas entonces aquí vamos a escribir un un primer nivel que va a ser cerebro errante podcast y luego vamos a escribir aquí un segundo nivel que va a ser el material en un tercer nivel vamos a vamos a agregar luego de material vamos a poner y uno de segundo nivel que va a ser episodios y dentro de episodios vamos a tener aquí publicados otro que va a ser en draft entonces dentro de esto tenemos acá los episodios solo tengo con un episodio publicado entonces este episodio va a venir acá y el resto los vamos a poner de tal manera que ya van a estar listos para hacer la publicación y con esta información lo que hacemos es únicamente ordenar como queremos que esté nuestro nuestra tabla de contenidos y acá tenemos el material y la presentación pero adicional a esto tenemos aquí nivel 3 nivel 3 este está en nivel 4 quisiera que dentro de esto tenga un nivel 2 que sea ideas y dentro de ideas vamos a poner esta nota ahora lo que vamos a hacer es escribir control p y escribimos canvas tendremos la opción de obsidian canvas mug crear un nuevo canvas lo ejecutamos y tendremos acá lo que le hemos solicitado empezando con la parte de los episodios que están en draft más el nivel del heading la tabla de contenidos cuál es nuestra nota principal con la que estamos llamando el material las ideas y en esta parte los publicados y a partir de esto la posibilidad de cómo generar es demasiado grande ahora aún no te permite generar por ejemplo si tenemos aquí un material un tema random y si nosotros escribimos nuevamente la parte del canvas mug para que nos genere nos dice que al momento de generar nos va a sobre escribir porque existe uno le decimos que sí y verás que nos vuelve a generar pero aún no vamos a tener esa nota en específico que nosotros le estamos indicando porque notas que no hayan sido creadas no van a estar referenciadas dentro de nuestro nuestro mapa de contenido no sé qué te parece este otro plugin con el que podemos trabajar dentro de canvas es un plugin que le veo un potencial muy grande ayuda a diagramar nuestras ideas genera una presentación te dejo los restos de vídeos que trabajamos con canvas para hacer una presentación para automatizar y tener un trabajo más ameno si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo y nos estamos viendo en un próximo vídeo así que sin más nos vemos adiós y y y y y y y